Los políticos, dictadores, opresores, arrebatadores, violadores, encuentradores, asesinos de ilusiones Los demáticos, mentirosos, los clasistas, semirracistas, sinpecialistas, ¡esos no son fuentes! ¡Eh! ¡Oh, oh, 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 ope a paete, pa' tu conciencia y tu razón ¡Oh, oh, 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 ope a paete, pa' tu contra el de tierra, fe Wong ¡Oh, oh, 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 ope a paete, pa' curar tu corazón Oh, 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 tú me abaites Los políticos, dictadores, los opresores, levantadores Los violadores, secuestradores, antechino de ilusiones Los demás, bobo, mentidos, solo clanchistas, también racistas Capitan, listas, estos no son fighters Oh, 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 tú me abaites Pa' tu confianza y tu razón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pa' curar tu corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para tu confianza y tu razón Para tu comprender la vida Para curar tu corazón Para curar tu corazón Para curar tu corazón